Hola hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video que bueno ya lo venía pensando porque desde que me mudé aquí a los Estados Unidos me he dado cuenta que puedo conseguir muchas cosas como económicas y otras cosas que sí las utilizo pero a veces suelen ser muy costosas Y a lo que me refiero es al maquillaje Ustedes saben que nosotras cuando empezamos a maquillarnos pues empezamos a comprar una cosita y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y un montón de cosas que nos gustan y a veces no solemos utilizar todo lo que compramos Y a veces a mi me ha pasado, bueno yo creo que a todas nos pasa lo mismo y a veces compramos unas sombras que son totalmente parecidas a otras que nos gustan pero solamente cambia un color y pues las queremos Entonces hoy les traigo un video mis amores en donde les voy a mostrar cuáles son los productos super económicos que yo he podido encontrar aquí en los Estados Unidos y me han servido muchísimo Hay unos que me gustan y otros que no Así que hoy les voy a traer un top de los productos más utilizados y más económicos que pueden Y bueno mis amores, lo primero que les quiero mostrar y que he encontrado son estos lápices que son de la marca de Maybelline Estos son lápices para rellenarte las cejas Estos están totalmente nuevos porque tengo unos que ya los estoy utilizando desde antes Me gustan muchísimo porque pigmentan muy bien Se asemejan muchísimo, muchísimo, muchísimo al lápiz de Anastasia Obvio, el de Anastasia es un poquitito más cremoso Pero estos para su precio Creo que están como alrededor de 5 dólares si es que no me equivoco Pero de todas maneras les voy a dejar por aquí el precio de estos Y bueno como les digo vienen en diferentes colores Depende también del tono de cabello que tengas Siempre súper importante el color de cabello para llevar el color de las cejas Pero les digo que me gusta muchísimo Porque aparte de pigmentar muy bien Son muy duraderos Son de los que tienes que sacar punta No son de los que tienes que girar para que la punta salga Pero bueno a mi me parecen muy buenos El precio me encanta Así que estos les recomiendo al 100% Y bueno mis amores El siguiente producto que les quiero recomendar Que está buenísimo Y bueno yo lo llevo utilizando durante muchísimo tiempo Es más cada vez que sale una máscara nueva de esta gama Me la quiero comprar Y bueno siempre me la compro Estas son las máscaras de Maybelline Es otra cosita de Maybelline Hay muchas cosas de Maybelline que me gustan Porque aparte que son súper económicas Son muy muy buenas Hasta ahora ninguno de los productos que he comprado Esta marca me ha decepcionado Pero bueno hoy les quiero mostrar Esta máscara de pestañas Que es la de Colossal Big Shot Esta máscara de pestañas Aparte de que es Bueno si hay unas que son waterproof y otras que no Pero yo siempre compro las que son waterproof Porque si es que no compro esas Mis pestañas quedan así de rectas Y aparte que tengo las pestañas súper chiquititas No me van para nada bien Así que esta es en el tono negro Y también de otros tonos como cafés Y negro medio Pero esta yo las recomiendo muchísimo Porque aparte de que es súper súper duradera No se hace grumos tus pestañas Como les digo Si es que ustedes tienen obvias pestañas rizadas Ya por naturaleza Que bien por ustedes Pero en este caso yo la compro Este waterproof Y aparte de eso me encanta su cepillito Porque la mayoría de estas Las máscaras de pestaña de Maybelline Tienen unos cepillos increíbles No sé pero Los hacen muy 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 No sé Su forma es muy bonita Muy buena no sé Pero a mí me encanta Así que esta está como alrededor de 8 o 9 dólares Y a comparación de otras máscaras Como las de alta gama No quiero decir que no haya buenas Pero si es que no estás en las posibilidades De comprarte diferentes Pues esta es una buena opción Para tener varias máscaras de pestaña Bueno mis amores El siguiente producto Que les quiero mostrar Son estos delineadores Que bueno uno es en gel y uno es en lápiz Pero son de la marca de Revlon Antes voy a hacer aquí un pequeño paréntesis Les quiero mostrar los dos Porque hay muchas amoshis que les gusta aplicarse O se les hace más fácil delinearse sus ojos Con este delineadores en líquido Y otros delineadores en lápiz Así que bueno yo les traigo las dos opciones aquí Y bueno Ovi ya los he probado Así que por eso los tengo aquí Para recomendárselos Este de aquí es Este es un lápiz delineador Ovi Este tiene algo muy bueno Que a mí me gusta muchísimo Y es que en la parte de aquí abajo Trae uno como difuminador Así que si es que tú quieres aplicarte este delineador Y hacerte un delineado súper rápido Solamente pasas tu delineado Y te lo vas a difuminar con la gomita Que trae aquí abajo Y te va a quedar muy 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 bonito Y no necesitas aplicarte nada más Que máscara de pestañas Y estás lista con tus ojos Esta otra presentación Es la que es en líquido A mí a lo personal Se me hace muy difícil delinearme Este con los delineadores en líquido Pero hay delineados Que debes hacértelos con esto Como por ejemplo Los cat crease O los delineados Que son como súper 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 finitos Que la mayor parte de veces No te van a salir con estos Que son el lápiz Pero bueno A mí me gustan muchísimo Como por ejemplo Cuando voy a hacer esos looks súper dramáticos Hacérmelos delineados Me duran mucho tiempo Son súper 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 económicos Y aparte de eso Hay otras gamas de delineadores también Que son muy costosas Como alrededor de 20, 25 dólares Y para el precio que traen estos Son muy buenos Se los recomiendo Y bueno mis amores Entre mi colección De cositas económicas O make up Económico Tengo varias 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 Sombras Que son de la marca De Maybelline Déjenme les voy a mostrar Esta es en un tono Como crema Esta es como En un tono café Esta es como En un tono azulado Que está muy 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 bonita Esta también es como Un tono café Pero mucho más oscuro Que lo que les mostré antes Esta es en un tono Como vainilla Súper blanquito Y esta es como En un tono dorado Con destellos Todas estas sombras Que ustedes me ven aquí Yo las amo Me parecen súper prácticas Cuando te vas No sé De viaje O cuando tienes algo Que no sea precisamente Este Que debas maquillarte En tu casa Y necesites salir súper rápido Y agarrar Uno que otro maquillaje Estas por ese aspecto Me parecen súper prácticas Pero si nos vamos Al aspecto De que si pigmentan De que si duran De que si son buenas Pues obviamente Sí mis amores Estas sombras Como les dije Son de la marca De Maybelline Es un producto Que es muy 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 bueno Hay ciertos tonos Que no pigmentan Tanto Por ejemplo Les voy a mostrar Este 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 Tono de aquí Que es el color Como vainilla Se puede decir Este de aquí Tiende a ser como Un poco polvoso Porque no tiene Nada de destellos Es como Súper súper mate Pero estos Que son así Que tienen como destellitos Como brillitos Se ven súper bonitos En tu Les decía Se ve súper súper bonito Aparte No son nada polvosas Y va súper bien Con cualquier Look Con cualquier tono Y aparte de eso Están muy económicas Pigmentan muy bien Como les dije Muy económicas Se las puede encontrar En cualquier farmacia Walmart Walgreens Si bien Es donde ustedes quieran Y están muy 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 económicas Para hacer Este Como single Como Así sueltitas Y a mi Me gusta Muchísimo El siguiente producto Que les quiero Recomendar Mis amoshis Es este corrector Ustedes siempre Me lo ven utilizar En todos mis maquillajes Y este corrector Es el corrector De otra vez Maybelline Si mis amores Amo la marca de Maybelline Tiene productos Muy buenos Y entre ellos Me gusta muchísimo Este corrector Lo que no me gusta Mucho Es que A veces Cuando Necesito que salga Hay que girarlo Y a veces Como que sale Demasiado producto Y al momento De aplicármelo Siento como que No sé Se me va demasiado Y se me hace Como un poco difícil Difuminarlo Pero cubre Súper bien Las imperfecciones Este El que yo utilizo Es en el tono Light Me gusta mucho Porque dura Bastante tiempo Si no les miento Dura bastante tiempo Bueno también Depende de cuanto Lo utilices Pero a mi Suele durarme Bastante tiempo Este Tiene su propio Aplicador Pero yo Cuando les digo Que me sale demasiado Este Lo aplico Y tiendo a difuminar Bastante Bueno con una esponjita O brocha Pero de todas maneras Me encanta Y siempre 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 Compro Este El mismo tono Y obvio En la misma marca Mis amores La siguiente cosa Que quiero mostrarles Es este Primer Que es De Revlon Este Es uno De mis favoritos No les miento Mis amores Este primer Es buenísimo Para ti Si tienes Poros abiertos Si es que Tu rostro Tiende a tener Porosidad O tus huequitos De tu rostro Son bien pronunciados Este te va a quedar Súper Súper bien Mis amores Yo Lo llevo utilizando Como alrededor De unos 5 años Y me encanta Me deja la piel Súper mate Mi piel es mixta Y la parte De la zona Te la tengo Muy 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 Ritosa Así que Este Me gusta Muchísimo A comparación Este de los Primer Como de Smashbox Que si También lo utilizo Me encanta También Pero Este para Ser un Primer Su precio Es muy Bueno Aparte de eso Tiene bastante Producto Y te dura Muchísimo Como pueden ver Este de aquí Está nuevo Porque recién Me lo compré Incluso Cuando se me Termina No sé si Ustedes Hagan eso Pero yo Si hago Saco la tapa Abre el primer Y pues Con un Cotonete O algo Saco Hasta su Última Última Gota Porque en realidad Me encanta Y por último Mis amores Quiero mostrarles Mi base Favorita De farmacia O como pueden decir Una base Muy económica Y que bueno A mí me sienta Súper bien Es la Fit Me Que es de Maybelline De nuevo Y si mis amores Es esta de aquí Esta base Hace que mi rostro Se vea Tipo Entre comillas Como Natural Este No me marca Mis poros Siento que me cierra Súper bien Bueno No es de alta Alta cobertura Pero Si tiene Un acabado Muy 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 natural Me gusta Porque me dura Mucho No se me hace La piel Este Como brillosa Ya les dije Yo tengo mi piel Mixta Pero en la zona T Siempre 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 Se me hace La piel Súper brillosa Y hay muchísimas Muchísimas Bases Igual que son De gama Alta O súper Costosas Que a mí No me van Para nada Bien Pero esta Me enamora Siempre que puedo Me la compro Y bueno Como les digo Mis amores Todos somos Diferentes Todas tenemos Este La piel Diferente Pero Para mí Este Si es que Ustedes Tienen La piel Mixta Si es que Tienen Sus poros Abiertos Si les recomiendo Que utilicen Esta De aquí Yo esta La compro En el tono Nude Beige 125 Y bueno Mis amores Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero les haya gustado Muchísimo No se olviden De darle Like Si fue así Déjenme aquí abajo En los comentarios Que productos Me pueden Recomendar Ustedes Que ya han probado Y que sean De farmacia Si es que Ustedes Quieren ver Otro video Sobre productos Así que Están Súper 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 Económicos Déjenme Igual aquí abajo En los comentarios Déjenme Sus likes Para saber Si esta clase De videos Les está gustando No se olviden De suscribirse Aquí abajo Hay un botoncito Que dice Suscribirse Y es totalmente Gratis Y así Vas a pertenecer A la familia De las Ambushies No se olviden También que tengo Redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Para serles Súper sinceras En la red Que más paso activa Es en Instagram Pueden ver Mis Insta Stories Todo el tiempo Siempre Subo bobadas Pero es mi vida Pero bueno Aquí abajo También les dejo Linkeado Mi canal de vlogs Por si es que Quieren darse Una voltita Por ahí Y conocerme Un poquito más Y bueno Mis amores Yo me despido Mil gracias Por quedarse Hasta el final De este video Y nos vemos En la próxima Besos Bye